Música Mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Chamuel y decreto diario, más decreto para la prosperidad y abundancia. El mensaje de hoy lo trae nuevamente el Arcángel Chamuel y te dice Recuerda que siempre puedes hacer algo respecto a la situación del mundo, mediante un cambio completo de corazón, mente y espíritu. Cuando te des cuenta de eso, cuando asumes tus responsabilidades y haces algo al respecto, los cambios se producen rápidamente. Al principio este cambio es de forma muy pequeña, si bien después se expanderán hasta incluirlo todo. Has de considerar lo maravilloso y lo estimulante que es saber que puedes hacer algo para rectificar el estado del mundo cambiando desde dentro y reflejando de esa manera esos cambios en el exterior, benditos los que están dispuestos y abiertos, aquellos que ven la necesidad de cambiar y hacen algo al respecto. Pues ellos son como una ventana abierta para que entre la luz infinita. Sin la ventanita, sería imposible que la luz entrara. Sin cambio, todo permanecería estático, todo se quedaría estancado y moriría. Así pues, expándete con auténtico goce y gratitud y da gracias por poder hacerlo y entra en acción ahora. Muchas veces has oído estas palabras, la vida es lo que haces de ella, pero ¿qué has hecho tú al respecto? ¿Te das cuenta de que controlas tu vida, tu felicidad, tu éxito, tus gozos y tus penas? La vida puede ser maravillosa, emocionante y gloriosa, pero depende de ti que así sea al esperarlo mejor. Vive cada segundo de tus días y vívelo plenamente. Nunca pierdas el tiempo preocupándote por lo que el mañana te pueda traer, ni te permita sentirte deprimido al tener la impresión de que no puedes afrontar alguna cosa. Mira siempre la cara luminosa de la vida y concéntrate en ella, en el ahora, que es siempre el sabio. El hecho de que ayer no transcurriera con fluidez no quiere decir que hoy haya de ser igual. Deja atrás el ayer, aprende de él, pero no consientas que estropee el día de hoy. El día de hoy está ante ti, limpio, en blanco e inmaculado. Es como una hoja de papel en blanco donde podrás escribir aquello que quieras. ¿Qué vas a hacer con él? Solo ama. Decreto de transmutación del Arcángel Zadkiel canalizado para ti. En este instante quedan disueltos mis procesos kármicos dolorosos, aquí, ahora y eternamente. La luz violeta del Arcángel Zadkiel envuelve mi aura, mi cuerpo, mi vida y mis situaciones diarias. Solo la luz violeta del Arcángel Zadkiel tiene el poder de influir en ellas. Gracias, amado Zadkiel. Decreto para la prosperidad y abundancia. Están despejados todos los caminos y todas las puertas abiertas, para que de inmediato y por siempre el plan divino de mi riqueza, abundancia y prosperidad me sea proporcionado. Gracias, Padre. Decreto para la salud perfecta. Mi cuerpo es un templo sagrado, sano, fuerte y armonioso. Dios vive en él y, por tanto, la salud es mi aliada en mi templo sagrado. Gracias, Padre, que siempre me oyes. Como cada día, abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Y ya sabes, si te gustan mis mensajes, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Gracias. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.